Hola, soy Raquel. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hacer un proyecto con la última colección de Mintopia, que se llama A Volar. Espero que la conozcáis y que os pueda servir el proyecto para esta colección, pero si no, pues seguramente podéis aplicarla a cualquier otra. Mi intención es hacer este proyecto en varios vídeos, pero subidos seguiditos, no estar mucho tiempo entre uno y otro, que sé que a mucha gente le desespera, y así poder reducir la velocidad que le ponga a los vídeos, que las personas que se les da un poquito peor o tienen menos experiencia, poder entender bien los procesos de lo que yo haga, que no sé lo que será, no tengo mucha idea. Sabéis que yo voy trabajando sobre la marcha, lo que me van diciendo los papeles. Y entonces, voy a enseñaros los papeles. Yo tengo comprado los papeles, tengo las pegatinas de zikers, los zikers de palabras, ¿vale? Aquí ponen pegatinas Puffy, bueno, pues esto. Y que son súper chulas, tienen los tonos de la colección, marrón, salmón, un rosita claro, mostaza, verde oscuro, en mint y aún un azulito, o sea que bastante versátil. Y también me compré los diecats. De hecho, me compré dos paquetes, ya, un exceso, porque la colección, que me pareció súper interesante, tiene dos tipos de papeles. Entonces lleva 16 papeles estampados a doble cara, de 224 gramos, por si queréis utilizar el proyecto. O sea, no queréis usar cartulina, queréis hacer algo muy informal. Y luego tenemos los 24 papeles estampados a una cara de 170 gramos, que viene a ser un gramaje como en las colecciones americanas, que se puede utilizar muy bien con cartulina, no necesitamos más. Entonces, para complementar el proyecto, aparte de lo que os he enseñado ya, de los diecats y las palabras, tengo también esta tela de encuadernar, que le va fantástico el color. ¿Vale? Un poquito transparente quizás, pero bueno. Y luego también quiero comentaros, porque siempre lo uso, pero luego nunca explico muy bien por qué. Voy a utilizar, tengo aquí preparados mis cuatro pegamentos, que son el block, lo tengo aquí, no sé si lo usaré esta vez, pero lo tengo aquí, y me lo vais a usar lo mismo. El tacky glue, que es como una cola blanca, pero bastante espeso, que pega de maravilla. La cola de encuadernar, yo uso una de Papers for You, que Papers for You, que la tengo en un bote más pequeñito, yo compré un kilo. Y luego tengo el nudo, que es el que más me gusta usar, tanto para pegar papeles, como para pequeños detalles. Es un pegamento que pega, tanto como el block, cualquier tipo de, o casi cualquier tipo de material, pero tiene una punta muy finita. De hecho estoy preparando un bote vacío, para rellenarlo con block. Si eso lo veréis en el vídeo. Así que nada, voy a enseñaros las hojas y los diecats, y empezamos. ¡Gracias! Para acompañar todo el proyecto, voy a utilizar cartulina craft, que también la habéis visto utilizar muchísimas veces en el canal, es de 260 gramos, la compré en Amazon, y tiene unas medidas de 42 centímetros, la parte más larga, y la más corta tiene 29,7, lo que sería un A3. Entonces, como tenemos un montón de papel en esta colección, y tenemos además 24 papeles a una cara, son 24 diseños, podemos hacer un tamaño más grande, que el típico de 16 centímetros, para que nos quepan bien fotos de 10 por 15, o incluso mayores, y la ponemos en vertical, y poder documentar un montón. En este caso, nuestros viajes, es una colección totalmente viajera, de ciudades, con geotags, con cámaras, bolsos, comida, casitas, está muy bonita, la habéis visto, ¿ya? Entonces, vamos a diseñar un álbum que tenga una medida de página, si tiene 15 centímetros una foto, habría que darle por lo menos unos 3 centímetros alrededor, en total. Entonces, las páginas pueden tener, lo que es el papel decorado, 18 centímetros, y el papel, en la cartulina, 18, pues por ejemplo, 18,6, 18,5, o por ahí, le voy a dar 18,5. Y de ahí, vamos a hacer ya, nuestra primera página. El alto que le voy a dar al álbum, va a ser, de unos, bueno, de las páginas, mejor dicho, de unos 24 centímetros. ¿Vale? Así podéis utilizar, si queréis, por ejemplo, en vez de este tipo de cartulina, una 4 normal, que son también muy sencillas de conseguir. Vale, entonces le vamos a dar 24, por, hemos dicho, 18,5, 18,5. Marcamos. Yo normalmente, mido al principio las páginas, y después ya mido poco. Yo pongo el papel decorado encima de la cartulina, marco, y corto. Hemos dicho 18,5, marcaría arriba y abajo para ayudarme, o utilizaría la tabla de corte, que la mía está perjudicadita, pero, me entiendo mejor en centímetros, la parte de las cubas está nueva. Y si no tenéis mucha pericia, o tenéis miedo de torceros, hay mucha gente, bueno, la mayor parte de la gente usa una cizalla. No tengo nada en contra de ellas, pero yo uso cúter y regla. Entonces, he marcado el ancho de mi cartulina, y voy a hacer sobres. Eso que quiere decir que voy a escuadernar con espina. Y, eh, tenemos 18,5 cm, voy a ponerlo aquí, y lo tenéis en pantalla, de ancho, y hemos dicho un alto de 24. Así que marcaría también en ambos lados. Y así, ahora, me marco también el alto. Y esto sería una de las páginas. Aprovechando que tengo la regla, voy a marcar también en la otra parte los 24, para cortar de paso la cara de delante y la cara de detrás. La cara de detrás será 24 más dos pestañas de pegado. ¿Vale? Entonces serían 24 más 1,5 más 1,5, que serían 27. Entonces, aprovechando esta línea, que es lo que quería decir, marcamos también nuestros 27. Yo quiero ponerle tarjetones que saldrán lateralmente. Así que, le doy el alto para las pestañas por la parte de arriba. Si lo quisiéramos poner arriba, tendríamos que hacerla por el lado. Eso ya va al gusto. Y aquí tenemos, nos falta el ancho también, que serían otros 18, y medio. 18, y medio. Marco la segunda línea y por aquí voy a cortar. Igual la marco para que lo veáis. Hoy va a ser todo bien explicado y despacito. Entonces tenemos aquí 18 por 24 de alto y 18,5, perdón, por 27 de alto. Aquí vamos a hacer 1,5 y 1,5. Y de hecho, ya que estamos, lo marcamos todo. el 1,5 y 1,5 es aproximado. A lo mejor luego se nos va 1,4, depende de nuestra plegadera, de nuestra tabla de plegado, o si utilizamos regla y plegadera, lo que tengamos. Vale, ahora vamos a cortar y estos trocitos no los tiraremos. Siempre se guardan, podemos hacer ahí troquelar palabras, podemos hacer adornos y podemos hacer muchas cosas. Entonces, tenemos el primer trozo. Le damos una pasada suave, es más difícil que nos tozamos. y ahora quitamos las partes de arriba. Y ahora viene el momento de decidir cuántas páginas queremos. Si 4, 5, depende de cuántas estructuras. Porque este álbum va a pesar si le metemos una capacidad de fotos a lo mejor de 50 o 60 fotos o incluso más, más las páginas que van a ser dobles, más tarjetón, todo eso lo haría menos manejable. Entonces hay que tener eso en cuenta. Si lo vais a tener en casa, si va a ser en plan llevarlo para ir imprimiendo las fotos y colocando, si es para un regalo o para... no sé, depende, ¿no? del uso que le quede ahí. Vale, ahora tenemos ya nuestras dos partes. Y ahora vamos a hacer las marcas en esta parte. Veis que sencillito. Me habéis visto utilizar muchísimo esta plegadera y aquí está, para que no se pierda. pero esta es un poquito gruesa. ¿Veis? Aparte de que ya la punta está bastante desgastadita. No la tiro porque nunca se sabe. No es la primera plegadera que tengo. Esta es mucho más fina. Que es lo que nos hace unos pliegues más exactos. Pero también hay que tener en cuenta, sobre todo con las cartulinas gruesas, que las puede romper. Entonces, para marcar el uno y medio, yo veis que apoyo en el lateral, podríamos utilizar, ¿veis? Yo he marcado aquí y no me ha salido exacto. Entonces, con el lápiz marcamos. Es más que nada para poder doblar bien. Y el uno y medio en el otro lado. Y ahora, marcaríamos los pliegues. Siempre marcamos por un lado y doblamos hacia atrás. Marcamos con la plegadera como chafando el pliegue y comprobamos que nos coincide más o menos, aquí vamos a pisar mucho el más o menos, al juntar las dos piezas que nos queda del mismo tamaño. Puede pasar que nos sobre un poquito de la de delante o que nos quede un poquito corta. Pues sería entonces arreglarla cortando con el cúter ese milímetro que se puede ir. Antes de pegarlas, a mí me gusta hacerlo, no todo el mundo lo hace, me gusta quitarle estos piquitos, ¿vale? Para que desde fuera no se vean y también sea más fácil para colocar la espina. ¿Vale? Hacemos como una especie de corte triangular o en inglete en los dos lados, arriba y abajo y ahora ya podríamos pegar. Para pegar, yo personalmente no uso cinta de doble cara para estas cosas, a mí no me gusta, ¿por qué? Pues porque puede uno torcerse y luego para despegarlo es un rollo. Entonces, con un pegamento líquido podemos recolocar un poquito mientras no se ha secado, depende de lo rápido que seque, por ejemplo, el taqui es más lento para secar que el nubo, por ejemplo. Y también el bloque es más lento también, más lento no, es súper rápido, pero el nubo es más rápido. También necesitamos menos pegamento, es muy fuerte este pegamento, la cola de encuadernal es más lenta, en fin, iréis viendo cuál es el pegamento que más os gusta usar. Vale, entonces ahora vamos a hacer, lo que haríamos es pegar esta página y empezar a trabajar. Pero yo lo que voy a hacer es cortar ahora cuatro páginas más iguales que estas. Del mismo tamaño, de la misma forma, ir comprobando, haciendo los pliegues y luego las pegaré con vosotros y vosotras. He sacado, al final, tres páginas más. No, quiero sacar tres páginas más. Vale, para cortarlas de la misma manera y yo normalmente para no mentir las corto siempre todas juntas, salvo excepciones. Entonces, podéis poneros una pinza si os ayuda, pero yo lo que hago es me pongo esta aquí, la alineo, y corto repetidas veces y corto repetidas veces comprobando que está pues eso, bien rectita. ¡Gracias! 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 Ahora haremos todos los pliegues en la que tiene un alto de 27 centímetros, suavecitos, con dos pasadas va a ser suficiente. ¡Gracias! Cortamos los picos, ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos a pegar cada una de las grandes con las pequeñas. Voy a utilizar el Taki, por ejemplo. Ponemos pegamento en la pestaña, lo podemos extender con el dedo como suelo hacer yo o con una brochita de estas, si os es cómodo. El pegamento si se extiende seca más, o sea, pegan más pronto y no hace bultos. Lo que hago es alinear ya tengo muchas cosas en medio. Alinear la línea de la cartulina más pequeña con una doblez más o menos lo hago hacia mí y lo nivelo porque seguro que se me va. Ahí estamos. Lo hemos cortado que estaba muy exactita. Si luego se nos va a algún milímetro volvemos a cortar. No pasa nada. Por eso me gusta a mí hacer las páginas primero antes de las tapas. Cuando lo hago al revés pasan cosas extrañas. como que las páginas se quieran salir de las tapas y con las de esas. Vale, ahora más fácil. Esta ponemos el pegamento este leemos de preferencia hasta el borde de la cartulina y las juntamos las dos y tienen que quedar rectitas. Y tenemos nuestra primera página con aquí iría bueno aquí según vuestra vista iría la espina y aquí iría el tarjeto. La espina yo la suelo hacer de un centímetro y medio de amplitud con lo cual ya sé que para la la tarjeta entonces esto tiene 18 y medio vale y las tarjetas tendrán se medirán desde un centímetro y medio aproximadamente y aquí veremos cuánto nos queda dependerá si troquelamos el borde o lo que sea. de un centímetro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una y dos y tres y me quedo con una. Vale, entonces voy a cogerme los papeles ahora y voy a elegir qué papel quiero aquí. Voy a utilizar imanes para sujetar las solapas, puedes utilizar otro tipo de elementos. De eso también podríamos hacer, haremos alguno, geotags para sujetar las páginas. He hecho una pruebecilla con unos troqueles y he hecho cositas como esta. Para esta cartulina es la cartulina albarico que utilicé hace poco en un proyecto. No lo he utilizado de fondo porque no quería repetirme, pero le va perfecta. Y también había pensado, me venía a la mente otro video anterior, en el que utilicé la cartulina craft entintada y cosida. En esta ocasión no vamos a coser ni vamos a entintar. Vamos a hacerlo porque esta colección es como más suavecita. Sé que le he puesto una cartulina de color para que tenga más fuerza, pero tampoco tenía los tonos exactos de estos. Me gusta combinarlo y se puede poner blanco y negro y ya está. Pero pues me gustan los colorines, ya lo sabéis. Vale, entonces voy a elegir, yo voy a trabajar en principio con los papeles a una cara. A ser cartulina a mí me gusta trabajar así, pero si lo necesito pues cortaré de estos que son a doble cara. Porque podemos hacer alguna otra cosita. Entonces, se me ocurre, ya se me ha ocurrido cómo vamos a hacer la primera página. En la primera página vamos a hacer una solapa con bolsillos y tendremos una zona aquí debajo grande para una foto, pues de 13x18, por ejemplo, o incluso de 13x18 quedaría perfecta. Y tendríamos un montón de espacio. Vamos a hacer una solapa que abra de izquierda a derecha y en esa solapa van a haber bolsillos. Entonces, es más o menos intentar aprovechar mucho los papeles y el espacio que vamos a disponer. Vamos a hacer una cosa potente, ya os digo, con cuatro páginas podemos poner muchísimas fotos. Y de los papeles, bueno, me gustan bastantes papeles. Para lo que soy yo, que me cuesta, me gustan muchos. Entonces, tengo que ver dos papeles que se van a ver de entrada y luego habrá que coordinarlos con lo que hagamos en las guardas. Vamos a ver qué papel nos gusta. Yo casi que empezaría por las casitas. Me gustan un montón. Me gustan, la verdad que me gustan muchos papeles y los colores. Otras veces no me gustan tanto. Entonces, por ejemplo, esta me gusta. Se llama la Casa Azul. Pues bueno, vamos a coger este papel para hacer. Yo, por ejemplo, en este papel que pondría arriba, sí pondría fotos. ¿Vale? Entonces, porque hay papeles, por ejemplo, no sé si aquí los hay. Por ejemplo, este papel del corcho. Yo no pondría fotos. Lo utilizaría difícilmente, no sé cómo, pero yo lo utilizaría lo más posible completo. O al menos un buen trozo de la zona que queramos remarcar. Porque es un papel muy bonito, con el corcho y tal, y no tiene mucho sentido tapar el dibujo. Esta me gusta. Aquí podemos también poner fotos porque se verían elementos alrededor. Es un poco ir eligiendo y combinando los papeles para hacerlos resaltar. Entonces voy a utilizar esto para la solapa principal. Y al abrir tendremos un bolsillo y una parte más lisa. Voy a ir arrancando la hoja. Solo esta, de momento. Y entonces, cualquier zona me gustaría, porque como sabemos no hay nada. Así que, yo le daría a la solapa, hemos dicho que esto tenía 18,5. Para poner, por ejemplo, la foto en vertical, necesitaríamos de 10 por 15, al menos 11 centímetros o más. Porque si no, no se ve el dibujo. Entonces, le vamos a dar bastante espacio, llegando, por ejemplo, hasta el 16. Y además añadiríamos un centímetro y medio para la pestaña de pegado a nuestra página. Por tanto, voy a cortar una pieza de cartulina de 17,5 por... Si aquí hemos dejado... A ver... 17,5... Dejamos solo un centímetro. No, voy a dejar un poco más. Entonces, voy a cortar a 17 y dejamos un centímetro y medio. Entonces, dejando aproximadamente un centímetro y medio por cada lado... Nos queda una distancia de 21 centímetros. Vamos a cortar una solapa de esa medida. Hemos dicho, 21 por 17. Solapita. Vale, cogemos una de las cartulinas que tenemos por aquí. A la espera, esta que está perjudicada, la vamos a utilizar. Y cortamos de la misma manera que hemos hecho antes. ¡Vamos! No... No. Gracias por ver el video. Y haremos a uno y medio, a mi me gusta dejar uno y medio siempre, hay gente que le deja un centímetro, pero creo que es más fácil, sobre todo con cartulinas gruesas, es más fácil trabajar así. Aquí veo que me he torcido un milímetro, entonces lo que hago es alinearlo con el 17 para garantizarme que una vez haga el pliegue quede recta. Y marco, veis que aquí me he ido un poquitín, pues nada, hago uno y medio, no muy fuerte, nos acordamos, plegamos. Y ahora algo que me gusta hacer, que queda bastante bien y hace que sean más duraderas las esquinas, es utilizar nuestra corner chomper, a mi me gusta la de un tamaño de un cuarto, que es la más pequeñita, el circulito más pequeño. Bueno, abrimos y metemos la página en el huequito que toque los dos plásticos y cortamos. Siendo una muy grande, también podríamos hacer la de un medio, queda también muy bonita, pero vamos a hacer esta. Algunas no llevarán. Vale, ya tenemos nuestro, nuestra primera solapa. Entonces, yo lo que hago siempre es apoyo a la página, vendo el margen que le quiero dejar, nunca lo mido ni nada, eso es aproximado. Y entonces, por aquí, pues marco un poquito hacia abajo, luego subo la página para ver, porque como he hecho la curva, si no, no vería dónde me llega. Y más o menos, por aquí. Me ha quedado, yo lo voy aquí, pero os aconsejo que lo hagáis así, más es mucho más sencillo siempre. A mí eso de que me den los papeles cortados, con lo que yo equivoco, me han salido exactamente 15. 15 por, a ver si me llego con esto, por 20. Ah, no, 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 21. Pues sí. Tiene 21 y lo que le hemos dejado es 20 centímetros. 20 centímetros, desde las marquitas, 20 centímetros y medio. Entonces, aproximadamente medio centímetro que le quitamos de alto y de alto. Ya os digo, aproximadamente. También utilizo muchísimo, como veréis, la tabla de corte para cortar y para medir. Entonces, lo alineo lo más posible, comprobando dos líneas, ¿vale? Una vertical y una horizontal, para ver que no me he torcido. Que luego a veces me torce igual, pero intentamos. Y entonces, me marco aquí mis 15, que está el lápiz. Y lo que suelo intentar hacer es no cortar toda la tira, porque no sé qué voy a hacer aquí y lo puedo querer utilizar. Si no tuviera dirección, daría igual. Pero como sí que la tiene, pues lo que voy a hacer es, aproximadamente, cortar a la altura de esta casita, pues más o menos por aquí, por aquí. Y corto. Vale. Y hago lo mismo en la parte horizontal. Alineo el papel con mi punto que haya marcado, que está aquí, en el techo, intentando que me quede recta. O sea, se puede medir perfectamente, lo que pasa es que se tarda muchísimo más. Si tenéis tiempo y os gusta hacerlo todo perfecto, eso, comprobar las ventanas, comprobar la distancia. Y luego me torzo, no pasa nada. Y ahora, apoyo y corto. Esto va a ir con la página, para que lo veáis bien. Esto va a ir así. ¿Vale? Podemos hacerlo más difícil metiéndolo entre él y dejando un margen aquí y cosas así. Pero en esta primera página no lo voy a hacer. Voy a dejar que vaya... No lo voy a poner por el hueco este. Lo voy a poner por encima. Lo voy a poner por debajo del papel. El papel va a ir aquí. Entonces vemos aquí que tenemos dos esquinas. Y lo comprobamos sobre nuestro... Que aún así alguna vez lo podemos hacer al revés, pero... Lo comprobamos sobre la cartulina en su posición. Tenemos nuestros cortes y ahora vamos a pegar... Bueno, aún no. Esto aquí lo pegaremos. Y a mí me gusta pegar esto, no aquí encima, sino cuando en el papel, por detrás. Y luego sí que lo pegamos aquí. Pero esto irá aquí. ¿Vale? Lo tenemos ya en la primera solapa. Y ahora vamos a elegir un papel para este. Y ya está bien elegirlos de dos en dos, pero no lo he hecho. Así que elegimos otro papelito. Y ya sé cuál me ha gustado. Si le va bien, lo usaré. Que es el de los corazones. Porque tiene un fondo blanco y contrasta. Podrían ser muchos más, ¿eh? Pero las palabras también es muy bonitas. O las rayitas. Cualquiera. Para que se conviene súper bien. Esta. Porque el hogar es al que donde queremos volver después de irnos de viaje. Así que vamos a ponerla ahora. Voy a quitar esto de aquí. Y ahora, mirando hacia mí, por favor, un segundito. Hago lo mismo. Me marco aproximadamente por donde voy a cortar. Y ya está. Música Música Y ya está listo. He pensado añadir una solapa más en la primera página, entonces marco a 18 de alto, 13 de ancho y 1,5 más para la pestaña. Hacemos nuestro pliegue marcándolo suavemente a 1,5, le bajamos la plegadora por encima, redondeamos con el chomper y comprobamos que nos queda bien, que nos gusta, y entonces vamos a elegir ahora el papel para embellecer esta solapa. Ya estoy pegando con el nudo la pestaña al papel, por eso os decía que me gusta más pegar al papel porque no sé muy bien qué espacio voy a ocupar, si quiero ponerlo más arriba o más abajo, entonces lo voy haciendo normalmente pasito a pasito, no corto todo de golpe, como si ya os suministamos. Vamos despacito y comprobando que nos gusta lo que estamos haciendo. He elegido el papel de las palabritas con el fondo en rosita salmón y procedo de la misma manera, marcamos en dos lados y cortamos alineando con la tabla de corte. También podéis reproducir la altura y medir en un lado y en otro para que os haga recto sí o sí. Si utilizáis la pizalla, pues también más fácil. Por lo que yo tengo manías, la manía de usar el cúter y la regla. Pero bueno, yo creo que también es más visual para mí, yo creo que es más sencillo así. Nada, quitamos el borde decorativo, que por ejemplo es toda la colección de un poquito del papel que sería el que puede hacer la combinación, que también nos puede ayudar, cortamos, sardondeamos las esquinas para poner chomper y seguimos controlando siempre que nos guste. Si no nos gusta, si lo podemos guardar para otra página. Y antes de pegarlo del todo, pues vamos a poner unos imanes. Para poner los imanes hay que tener en cuenta si vamos a poner o no papel decorado en la parte trasera, porque es muy importante que los imanes estén lo más cerca posible. Es decir, que haya el mínimo de capas entre los dos imanes. Entonces si ponemos el papel decorado y la foto de un lado, papel decorado y cartulina y foto de otro, pues al final quedan muy separados y no hacen mucho efecto. Entonces en este caso pongo uno por detrás y uno en cada solapa. Y así queda siempre súper cerradita. Es como lo estáis viendo aquí en las imágenes. Y lo pongo con el nudo para que quede súper fuerte. Si por ejemplo en vez de usar pegamento, utilicéis cinta de doble cara, igual os recomiendo que le deis un punto de pegamento al imán. El azulapá de delante no lo he puesto todavía, porque como voy a hacer un bolsillo, pues irá entre el bolsillo, irá encima de, o sea, irá debajo del papel decorado del bolsillo, que es la parte más cercana al siguiente imán. Estoy embadurnando de pegamento la parte trasera del papel decorado que va a ir pegado a la cartulina que es nuestra hoja. Y lo extiendo con la brocea de silicona. Haciendo igual el pegamento que utilicéis, siempre y cuando quede bien extendido para que no se haga bultos raros y quede feo. Se deposita con cuidado, se sitúa a que nos quede bien el margen todo alrededor y con la pegadera, con la mano, con un trapito, lo apretáis para que quede bien pegado por todas partes. El taqui no seca tan rápido, por lo cual tenemos más margen de maniobra. Y para el bolsillo, pues veis que estoy midiendo encima, un tamaño que vaya desde el borde de la solapa hasta el pliegue, sin llegar a pisar el pliegue. Para que luego no nos dé problemas. Nuevamente vamos a marcar encima el papel decorado sobre el espacio que queremos que ocupe. Esta va a ser la parte superior del bolsillo y es la parte bonita. Entonces, tiene que ser un poquito más alta que el espacio que ocupa el bolsillo para que no se vea la cartulina entre medias. Para pegar el bolsillo a la página, utilizamos el nudo, porque permite con su boquilla cecinita que el filito sea muy estrecho y muy fuerte. Entonces, lo situamos desde la esquina redondeada encima para facilitar eso que no nos cortamos. Y ahora colocamos el imán, así que coincidir con el que, con los que hayamos puesto, que hayamos puesto dos, acordaos. Entonces, le pongo una gota de pegamento encima, acepto la solapa y así queda marcado ya el sitio donde tengo que poner el imán. Le vuelvo a poner el pegamento. Si no lo hago, no lo cuento que sí que deberíamos hacerlo, para que nos quede bien fijo en su sitio. Y ya, con el papel decorado que hemos elegido, en este caso el de los desayunos, pues cortamos, ajustando siempre sobre la cartulina, de alto y de ancho. Cortamos y lo vamos a pegar sobre nuestra cartulina, que es el sobre, el bolsillo. Cortamos y lo vamos a pegar sobre nuestra cartulina. Para hacer la tarjeta de este bolsillo, voy a cortar una pieza en medida aproximadamente de unos 13 por 18. A lo mejor me toca quitar un poquito de los 13, para que entre y salga fácilmente. Y para decorar la tarjeta, voy a utilizar dos de los daikas, que tienen en forma de donut, y pondré uno por cada lado y quedarán juntitos. ¡Vamos! 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 A lo largo del proyecto, en todas las tarjetas las voy a usar de la misma manera. Ajustar el tamaño del espacio en el que van a ir, a cortarlo un poquito, del ancho o del alto, lo que necesite. Probamos, lo volvemos a ajustar y ya la rematamos con las esquinas rostrandeadas con la condensión. Y ya tenemos nuestra primera página. Al final he hecho dos solapas, una de ellas con bolsillo. Esto de momento lo voy a dejar. No sé lo que voy a hacer, si le pondré un par de daikas para decorar, o si después me quedará papel del de una cara para hacer algo más aquí. De momento yo creo que ya está bien. Y vamos a pasar, luego también hay que decorar un poquito más por aquí, alguna palabrita o alguna cosa. Ahora vamos a pasar a la página de detrás.